¿Qué idea o autopercepción tienen? ¿Qué redes sociales de apoyo? ¿Hacen algún tipo de actividad física regular, adecuada? ¿Cuál es su situación cognitiva? Y ante eso, ¿cuáles serían los enfoques? En primer lugar, dedicarle mucho tiempo al tema de la nutrición y de la dieta. Yo cuando salí de la Facultad de Medicina, cualquiera que hubiera leído el BOGE, sabía más de nutrición que yo. Es así. Se puede comer de todo. No. Hay dietas que ayudan a mejorar. ¿Cómo se manejaban los médicos antiguos cuando no existían medicamentos? ¿Qué hacían? Y la gente tenía enfermedades. Y tenían algunos éxitos, ¿verdad? Utilizaban muchísimo la importancia que tienen. La nutrición y la dieta. Nosotros a nuestros pacientes les aplicamos una dieta antiinflamatoria. Ya se han hecho estudios interesantes, publicados, del papel de la retirada del gluten y ciertos alimentos, en la mejora de la sintomatología global del paciente. Pero nosotros lo llevamos haciendo hace tiempo. Les digo a mis pacientes, prueben, quítense esto y esto y esto y prueben. Y no cuesta nada. Cocinen de una manera diferente. A ver qué pasa. Nosotros recurrimos mucho a la nutriterapia, a la suplementación a ortomoléculas. Quizá el mundo ortomolecular, que es el uso de nutrientes a dosis altas, a los médicos es la manera más fácil de entrar en medicina integrativa. Porque nosotros sabemos lo que es el selenio y sabemos lo que es el uriquinol del Q10. O lo sabemos lo que es el papel del NAT, de la nicotila de lín, de nucleótide y de droxilasa. O cómo los omega-3 a dosis elevadas y buenos omega-3 pueden permitir, a lo mejor, reducir algún tipo de antiinflamatorio. Entonces, es fácil entrar en comprender las rutas bioquímicas y recuperarlas. Los fenómenos de detoxificación hepática, se ha dicho, como el papel de las COM, tiene mucho que ver en algunos pacientes. Nosotros hacemos estudios de polimorfismos hepáticos y no solamente la COM, sino las vías de mutación, el papel que tiene la superóxido de dismutasa. Muchos pacientes tienen funcionamientos anormales. ¿Deberíamos investigar más eso? ¿Qué papel puede tener? Estamos hablando de una higiene del sueño adecuada. Antes de recurrir a un ansiolítico o a un hipnótico, estamos hablando, lo siento, del papel de la melatonina. En este país hemos pasado en decisiones ambivalentes respecto a la melatonina. En Alemania, los médicos recetan melatonina, las recetan a dosis adecuadas. Y ahora hemos pasado de no poder recetarla a que cualquiera se la compre. La melatonina tiene publicado en Metolai más de 60.000 artículos. Y afortunadamente en este país tenemos uno de los grupos de investigación más potentes del mundo, la Universidad de Granada, con tesis doctorales magníficas. Una sustancia que solamente tiene un problema, no que se puede patentar. ¿Podemos recurrir a la citoterapia bien hecha, tabulada, con extractos adecuados, que sustituyan o reduzcan el consumo de otros medicamentos? El papel de la meditación, el papel de la coherencia cardíaca. Se han publicado estudios ya muy interesantes sobre cómo un buen método de meditación estimula el sistema inmunitario, con cifras sobre CD8 y CD4. Hay que leerlas. El papel que puede tener, por ejemplo, el ejercicio adecuado, controlado, el yoga terapéutico, por profesionales correctos, yoga no es posturas, yoga es respiración. La biodanza que nosotros queremos ahora mismo implantar, juerbo terapéutico, dicho de esta manera. Sí, sí, que la gente se libere con música. Nos preocupa que nuestros pacientes estén solos, que no tengan amigos, que se sientan aislados. Buscamos encuentros, espacios llamados de sanación. El importante papel de regular todo el sistema hormonal y no solamente el problema del hipotiroidismo o del tiroides, sino de las cápsulas suprarrenales, de las adrenales. Encontramos a pacientes que funcionan lentamente. No podemos recetar de hidroepiandrosterona o pregnenolona en nuestro país. Y en cambio en otros países de Europa, nuestros compañeros sí lo hacen. El papel que tienen los bioreguladores o la microinmunoterapia. La microinmunoterapia es homeopatía inmunológica. En España está aceptada, se puede comprar, aceptar. Y hay estudios muy interesantes publicados, hay que verlos. El apoyo psicológico en los espacios de sanación que antes hemos hablado. Y por supuesto, buscar con el tema de los polimorfismos hepáticos, que no entendemos por qué no se avanza en esta aplicación y en estos estudios nuevos resultados. Y desde luego, proteger al cerebro, buscar neuroprotectores, nutrientes para el cerebro. Se puede conseguir y son eficaces. Hay estudios publicados, evidentemente no en todos los pacientes, pero tienen un papel que debe ser estudiado. Este es un esquema publicado en el 2005 sobre un modelo también de tratamiento sobre pacientes con fatiga crónica. Si se dan cuenta, algunos temas específicos... Ya voy acabando. Esto es para atrás, ¿no? Si se dan cuenta... Si se dan cuenta cómo... ¿No? Un problema del sueño se puede solucionar de distintas maneras. En protocolos que todos conocemos. Pero además, es muy importante buscar otras alternativas. Fíjense que aquí se está hablando ya de co-de-cima-cu-10. O del uso de la diarribosa. O del papel que pueden tener vitamina B12 o ácido fólico. O por ejemplo, en el caso del uso de probióticos. O de la lucha contra la famosa candidiasis crónica vaginal. Que muchas pacientes con fibromialgia fatiga crónica tienen. El uso, por ejemplo, de la combinación a dosis adecuadas de calcio, magnesio y boro. El papel que puede estar teniendo en estos momentos la vitamina D3. Que ha pasado de ser una hormona imposible que no podíamos dar porque se acumulaba a tener en estos momentos numerosas facetas. Incluso como sustancia anti-cambio. La melatonina. El uso del 5-hidroxitriptán a dosis adecuadas. Como alternativa también a los inhibidores de la recaptación de gelatomina. O de otro tipo de sustancias derivadas de la citoterapia. O derivadas de la medicina ayurveda. Estamos simplemente hablando de que es necesario abrir la mente y buscar nuevas alternativas. Estudiarlo. Darle una oportunidad. Someterlo a una randomización. Buscar que sean seguras. Y si esto es así, incorporarlas a nuestro planteamiento terapéutico para el paciente. Pensar no solamente en el cuerpo. Pensar también en la percepción de la salud y la percepción de su enfermedad en el paciente. Y buscar dotarle de un apoyo espiritual. Gracias. Gracias.